Bienvenidos a LabTIC, una caja de herramientas en la que encontrarás contenidos educativos diseñados para fortalecer los procesos pedagógicos aprovechando las TIC. A partir de momentos de exploración, uso y creación podrás interactuar con herramientas que te ayudarán a fortalecer tus capacidades y competencias para transformar los procesos de aprendizaje. Las aplicaciones, tutoriales, guías y demás recursos educativos de esta caja de herramientas están dirigidos a estudiantes, docentes, orientadores, directivos docentes, funcionarios y directivos locales, así como a padres y madres de familia y adultos cuidadores. Conoce y aprovecha en LabTIC, el laboratorio para interactuar con el conocimiento. ¡Gracias!